En la película, él va a ser la... ¿La qué? La fuente. Mírame aquí el tablero. ¿La qué? La fuente. ¿Y por qué la fuente? Porque todo lo creado salió de él. Dice que él fue el creador de todas las cosas. ¿Amén? Amén. Entonces, el primer protagonista de la película es... Yahweh, el creador, la fuente. Y él tuvo... Una preguntita por acá. Pastora Margarita, ¿Usted cuánto tiempo cree que el creador estuvo solito antes de crear el planeta? Empezar su plan de creación. ¿En cuánto tiempo estuvo solito ahí? ¿Qué es cierto? Se sentaba a tomar café en las tardes, a decir, yo aquí tan solo. ¿Se imaginan eso? Toda la vida, dice la pastora Margarita. Pero estamos hablando de Dios infinito, que no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene forma, no tiene principio, no tiene fin. Es infinito, inconmensurable. ¿Qué está haciendo el creador? ¿Cuántos años, cuántos siglos? Eso no lo podemos calcular. Pero en esa eternidad, ya vemos la eternidad, me van cogiendo el hilo. En esa eternidad, usted estaba metido ahí con la fuente. Usted era parte de la fuente. Entonces, vamos a ponerlo a usted. ¿Quién es el segundo protagonista? Usted, cada uno de ustedes va a ser un protagonista. El segundo protagonista. Y usted estaba aquí al ladrito de la fuente. Usted era parte de la fuente. Le repito, usted era parte de la fuente. ¿Amén? Y usted estaba ahí, y usted viene y dice a su creador. Creador, yo solo recibo, y recibo, y recibo de tu gusto. Yo también quiero aprender a dar como tú lo das, creador. ¿Por qué? Porque nosotros en la Biblia vemos algo que llama el pan de la vergüenza. El recibir, recibir, y recibir, y nunca dar. Los que estuvieron en primicia saben que lo que vimos fue que la única forma de yo ser igual al creador es darlo. Así que, estábamos en la fuente y dijimos al creador, también queremos darlo. Y el creador, ¿qué hace? Dicen, los compras, cojitos míos. Y crea el Edén para que podamos darlo. Entonces, estamos en el Edén dando también. Y por eso nos dijo, señoreen, multiplíquense, siempre en abundancia. Señoreen sobre todas las cosas que existen. Pónganle nombre a los animales. Haga esto. Señoreen sobre todo. Porque éramos unos dadores iguales que el creador, igual que la fuente. ¿Vamos bien en la historia? Vamos, bonita la historia está ahí. ¿Cierto? ¿Vamos bien? Pero al igual que puso aquí Edén al hombre, y puso a Adán. Aquí puso a Adán. El tercer protagonista, ¿quién es? Adán. A la misma vez, por aquí, mandó a otro grupo. ¿A quién? Para que equilibraran el planeta en tierra. Él decía, esto tan bonito no puede suceder. Aquí yo les tengo que, ellos tienen que aprender. ¿A quién? A Satán. Satán, recuerda que Satán se traduce como el adversario. Ustedes mandan al segundo grupito a Satán. Y ahí, ¿cuántos vamos? La fuente, usted, Adán, y Satán. Y un día de la nada, supongamos, es mi película, es mi película. Estos dos dijeron, vamos a boxear. Y Satán le pegó una vela a Adán. Que este Adán, pobrecito, cayó. Para los de la escuela van a entender que rodó ocho pisos. Rodó ocho pisos para abajo. Y se le perdió su estado de Seúl. Dado. Amén. ¿Perdió qué? Su estado de ser un andador y quedó aquí ocho pisos abajo. Pero hay un protagonista del que no hemos hablado. ¿Cuál creen que no hemos hablado? Todavía no aparece en la historia. Pero por ahí vamos, por ahí vamos. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis, a ver qué nos dice. Dice Génesis 1, 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Quién? Sea quién. Entonces, ¿quién es nuestro protagonista? La que no es la luz. Por acá vamos a poner. La luz. No la habíamos mencionado. La luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Cómo era la luz? Buena. Era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, que antes estábamos juntas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche y fue la tarde y la mañana del día. Yo tengo una preguntita. Si aquí estábamos en el primer día, el primer día, y el sol y la luna lo crean en el día 4, ¿de qué día? ¿De qué luz y qué tinieblas me están hablando? Porque lo que nosotros vemos como luz hoy es el sol y lo que vemos como noche es la luna. Y esas nos las crean en el qué día? En el 4. Estamos en el día 1 y me dicen que la luz desvaza el día y tinieblas noche. Hay otras formas, nos están poniendo unos nombres. ¡Ay! Esos protagonistas van a quedar escondiditos. Vamos a ponerle así. La luz quedó aquí escondida. ¿Cómo quedó la luz? Escondida. Porque el día de hoy no sabemos qué es. ¿Amén, cierto? Porque la luz es el sol y el sol lo crean en el día 4. Entonces la luz, en la película todavía no sabemos quién es, está incógnita. ¿Amén? ¿Cómo está la luz? Incógnita. Y Adán llega a este mundo como hoy lo conocemos. Les repito, Adán llega a este mundo ocho tricitos abajo llega al planeta Tierra. Supongamos que es el planeta. Y llegó con una sensación. Quería volver a estar en Edén. Su vida siempre fue perdida. Perdí un nivel de... Siempre extrañaba ese lugar. Él decía, yo en Edén vivía con la gloria. Hablaba con el Creador cara a cara. Y Adán llega al mundo y tiene hijos y los hijos de los hijos y usted aparece en la historia todos con la misma sensación de alán. Extraño Edén. Extraño el paraíso. Extraño la comunión con mi padre. Extraño ese lugar. Aquí tenemos a los psicólogos. El mundo hoy en día está sufriendo de vacío existencial. No sé a quién así. No sé a quién en este mundo. Siento que algo me falta. Repito, el mundo entero está diciendo siento que algo me falta. Es porque Adán quiere regresar a Edén. Adán quiere regresar al diseño original. Repito, porque el Creador un día les dice los voy a regresar pero de una manera diferente. Del cielo les voy a mandar un librito para que cuando aprendan ese librito ustedes puedan disfrutar de Edén en la tierra. Les repito, el Creador les dijo un día les voy a dar un librito un regalo del cielo. Cuando ese librito ustedes lo aprendan y lo incorporen van a poder disfrutar de van a volver. ¿Vamos bien en la historia? Entonces, les dio por acá la Torah. ¿Amén? ¿Qué les dio? La Torah. Que al día de hoy es lo que usted conoce como su Biblia. Ahí solo les dieron los primeros cinco libros. Hoy ya tiene más libros y en la Biblia que usted carga compartemente. La Biblia es el manual, es el código para volver a Edén. Le repito, lo que usted porta en su celular y todo tiene los códigos para usted regresar al estado original. Le repito porque creo que lo que ha entendido. La Biblia que usted carga en la que tiene su celular tiene los códigos, tiene la forma como que usted va a volver a Edén. Pero pasó algo. Lastimosamente toda esa luz, todas esas niñas, todas esas enseñanzas que estaban aquí en la Torah era mucha luz para comprender. Era mucha luz para que la mente humana la comprendiera. Le repito, era mucha sabiduría, mucho de Dios, muchos códigos que no se entendieron. Y por así decirlo, ese regalo de volver a Edén no se entendió. Y se perdió aquí como decir la forma de volver a Edén. Y usted lo va a leer conmigo en la Biblia, entonces sigamos. Aquí vamos a leer lo que pasó en la entrega de la Torah. Y al amanecer del tercer día hubo relámpagos. ¿Qué hubo? Relámpagos y truenos. Y una nube espesa se posó sobre el monte Sinaí. Y un fuerte sonido de qué? De trompeta. Ahí la versión donde dice trompeta cuando le dieron un chofado. Un sonido de chofado hizo que todo el campamento temblara de miedo. Entonces, Moisés llegó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con ¿con quién? Con Yahweh. ¿Ahí? ¿Con quién hablaba el Creador? ¿Adán? Con el Creador. Entonces me están diciendo mira, ellos están saboreando un poquito de lo que había aquí. Por un momentico saborearon a Edén para que se encontraran con Dios y se detuvieron al pie del monte. Sigamos. Todo el monte sin ahí echaba humo debido a que el Señor había bajado a él en medio de ¿en medio de qué? ¿en medio de qué? Ahora le repito. En el cielo hay fuego. El mundo espiritual tiene fuego. Por aquí recuerden que nos dejaron una luz escondida. Pero bueno, no nos adelantemos en la historia. El humo subía como de un horno y todo el monte temblaba violentamente. El sonido de los chofares fue haciéndose cada vez más fuerte y Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de atorero. Sigamos. Así que usted va a ser parte de la película. Así que ¿quién quiere la Biblia? Fálenos va a leer Salmo 119 105 ¿Quién más tiene por acá? La pastora Marianela nos va a leer el Salmo 27 1 ¿Por aquí quién tiene? Maga nos va a leer Isaías 61 10 ¿Por acá ¿Quién más? ¿Quién más? Yohis nos va a leer Daniel 2 22 ¿Por acá quién tiene? Liliana nos va a leer Isaías 10 17 ¿Por acá quién tiene? César nos va a leer Oseas 10 12 ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todo eso que pasó en el monte que el fuego descendió y que le dieron natural se perdió ¿Se qué? Se perdió Y el Creador y su inmensa bondad su inmensa sabiduría él empieza a decir Miren Ya se los di Regresen Vuelvan a leer Vuelvan a leer ¿Qué les decía? Ya le di el código Vuelvan a leer A través de todo lo que vamos a leer Para el fan Por favor venimos aquí y leemos Por eso todos participan de la película Dice Salmo 119 105 Lámpara es a mis pies es tu Torah ¿Lámpara qué? O sea una luz ¿Qué es la Torah? Entonces ¿La Torah qué es? La luz Esa misma luz que estaba ya escondida Eso es lo que nos hubiera creado en el sal ¿Bien? Siga Lámpara a mis pies es tu Torah y luz en mi senda ¿Y luz en qué? En mi senda O sea que es decir que coja este camino va a tener luz en todo Amén Amén Llegamos Salmo 27 1 Yahweh es mi luz y mi salvador ¿Yahweh qué es? Mi luz O sea me están diciendo esta misma luz escondida es Yahweh Jesús la salvación O sea me están diciendo miren regresen a la Torah vuelvan a Yahweh para que vuelvan a volver a él Entonces ahí no se está diciendo me están diciendo miren ya les di el regalo solo usen ahí lo tienen Yahweh es mi luz y mi salvador ¿A quién temeré? aquí en temeriosamente no miren cuando este divino tienes adentro ¿De qué vas a tener miedo? ¿Quién te pondrá? ¿Quién será el enemigo? ¿Qué sucederá contigo? ¿Quién te podrá hacer frente? ¿Qué mano te va a tocar? Si estás en el enemigo estás en paraíso estás en gloria ¿Qué más o qué va a pasar? Pero para eso tienes que volver a ¿A dónde? A la Torah para que te dé la Torah de él ¿Qué pasó? ¿A quién temeré? Yahweh es el defensor de mi vida ¿De quién tendré miedo? Él está diciendo miren el que utilice este librito bien tendrá a Yahweh de defensor miren ¿Tendrá la fuente? ¿Tendrá a la fuente de qué? de defensor imagínese eso por utilizar el libro el código ¿Amén? ¿Quién sigue? ¿Pero vamos a entender la película? Isaías 61 Isaías 61 Isaías 61 dice resplandece resplandece oye lucha la hachina porque su luz ha venido y la gloria de Yahweh ha amanecido sobre ti hay uno que está diciendo mira resplandece tú eres parte de esa luz le están diciendo a cada uno brilla resplandece cuando utilices el librito vuelves aquí a brillar porque ha llegado tú no sabes ya está contigo utiliza el librito solo con eso te estarías ¿Amén? ¿Quién sigue? nos necesito vivos Daniel 2 22 revela cosas profundas y secretas él sabe lo que hay en la oscuridad y la luz mora en él otra vez para que miren toda la película Daniel la comprendió Daniel 2 22 él revela cosas profundas y secretas ¿dónde estaba la luz? ¿qué puede revelar el creador? él sabe lo que hay en la oscuridad y la luz mora en él ¿y dónde mora el creador? la luz y ya nos dio como extravas a luz ¿cómo lo la dio? la luz vamos entendiendo la historia la película está fácil fácil de grabar la película hasta ahora Isaías 10 17 la luz de Israel será por fuego ¿la luz de qué? Israel ¿y qué pasó en el monte Sinai? fuego ¿y en cuánto fuego que fue? la luz la luz de Israel será por fuego y su hakadosh una llama ardiendo y devorando en un solo día la madera como lleno muy complejo ese versículo ¿quién murió en un madero? ¡Más lleno! nos está diciendo el creador la fuente es como una llama es como un fuego ardiente Isaías comprendió la historia completita vamos entendiendo amén ¿quién se ha creado en la película? ¿le damos para atrás a la película? vamos bien vamos a seguir leyendo entonces el creador ahí nos está diciendo miren míralo llenen ya el librito llenen la luz ahí en su mano no me dejen de orar para que les dé la luz que la tienen ahí ya se la utilicen o sea si siempre rectitud para ustedes mismos cosecharán el fruto de vida enciendan para ustedes la luz del conocimiento porque es tiempo de buscar a Yahweh hasta que él venga y haga llover rectitud sobre ustedes si siempre en rectitud para ustedes mismos cosecharán para el fruto de vida enciendan para ustedes la luz del conocimiento porque es tiempo de buscar a Yahweh hasta que él venga y haga llover rectitud sobre ustedes ¿cuál será la luz del conocimiento? ¿cuál será la luz del conocimiento? o sea me están diciendo ya le di el conocimiento ya le di la forma de entrar ¿cuál será la luz del conocimiento? la Torah o sea me están diciendo la forma de entrar aquí a la Torah es con rectitud con lo que leímos y el que tenga esa luz tendrá frutos de luz vamos bien en la historia comprendimos lo que nos como analizamos es como cuando se cuando se fuera la película la primera media hora la película se no la entiende pues es lo veo así como lo que puse pero vamos bien sigamos vimos que la luz ha estado ¿a dónde? escondida y por acá en la Torah me están diciendo la forma de descifrarla para entrar ¿a dónde? a Ere pero el creador dijo ya les he dicho de mil maneras que ya le di la Torah que ya la tienen ahí que solo es que la lean y la aplique pues me voy a buscar otro método mejor me voy a buscar otro método mejor para que puedan ver la luz y aparece en Mateo 1.21 y dice y dará a luz ¿dará quién? a luz un hijo y tú le llamarás Yahshua que quiere decir Yahweh salva porque él salvará a su pueblo de sus pecados su bella su bella pero ustedes no entendieron con el primer método no comprendieron la primer luz aquí pero creo que les voy a dar un método más fácil María vas a dar a luz o sea ya no estás conmigo vas a dar a luz a Yahshua para que todo el que crea en él pueda ¿qué? subir adelante a él ahora la pregunta es ¿ustedes creen en Yahshua? amén la pregunta más importante ¿ustedes están en el héroe? vuelvo y realizo la pregunta ¿ustedes están en el héroe? bueno y la película se complicó sigamos vamos a leer otras versículos para ver cómo se desenvuelve esta historia por acá ¿quién tiene letras por acá? por acá hasta el día apagado bueno tocó a la dedocracia don Ámparo nos va a leer primera de Juan 1.7 Glorita nos va a leer primera de Pedro 2.9 don Fernando nos va a colaborar con Mateo 5.14 el Daní nos va a colaborar con Juan 1.5 Sangrita nos va a colaborar con Juan 8.18 José Lucas 8.16 Fabi Santiago 1.17 Jason Efesios 5.9 ¿quién? María Eugenia Juan 3.21 amén empecemos para ver cómo esa luz se manifestó la película está buena o no está buena la película está buena sigamos pero pero si estamos caminando en la luz como él está en la verdad entonces tenemos confraternidad uno con otro y la sangre de su hijo Yahshua nos purifica de todo pecado palabra de Dios ya ya conseguimos a buscar ya sabemos que Álvaro va a ser uno de los protagonistas pero ahí lo que nos dijo Álvaro es Yeshua es la luz pero no basta solo con decir que hay que creer hay que tener confraternidad con los hermanos o sea que la luz no es tan sencillita de asimilar para recibir esa luz de Yahshua están diciendo primero confraternidad con el hermano si señor aunque todo lo que nos está enseñando a ustedes o lo que usted dice es el cúmulo de lo que hemos estado aprendiendo y todo eso además de muchos cambios que te ha hecho de adentro primero para que se vea afuera la tenemos claro la película ya la comprendimos ya salimos de la toma de la película sigamos primera de Pedro 2.9 si quieren los que van seguen los pueden estar preparados ahí de pie pero ustedes son un pueblo escogido los cojanín del rey una nación un pueblo para Yahweh poseer porque para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la luz de la oscuridad a su luz maravillosa muy bien de dónde de dónde nos sacó de la oscuridad y a dónde nos llevó a dónde nos llevó y me están diciendo ustedes son real sacerdocio pueblos escogidos por Dios pueblos pueblos santos ya están aquí en edén y ya tienen acceso a la luz ya depende de ustedes en primera en primera en primera le están diciendo la responsabilidad le está diciendo Sandrita ya eres pueblo santo ya eres pueblo adquirido por Dios ya tienes la luz en sí que vas a hacer por mí eso es lo que es lo que va a comer en la reina valera lo dice más claro y si vosotros sois linaje escogido real sacerdoso nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz al final eso lo dice la reina valera mucho más comprometedor así es Mateo 5 14 un aplauso para don Fernando pero la verdad es que no traer las gafas pero yo mi señora me lo dijo ustedes son la luz del mundo un pueblo asentado ustedes son la luz del mundo un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder ustedes son la esta luz ya no está escondida cada uno la tiene dentro cada uno tiene dentro esa luz del mundo en donde se apareció la Torah en el monte sin ahí me están diciendo el que se asienta en un monte o sea donde donde fue entregada la Torah donde usted se para y dice yo soy Israel yo tengo la Torah es luz o sea vuelve y me están diciendo mire Yeshua lo que está haciendo es me retorna la Torah para que pueda ver la luz amén sigamos un aplauso para esta Juan 1 5 la luz en las tinieblas pues plantes y las tinieblas no pruebas la cielo contra ella otra vez la luz la luz en las tinieblas pues plantes y las tinieblas no pruebas prevalece contra ella se acuerda que por allá en Génesis vimos que siempre iban a estar peleando Satan y Adán le están diciendo mire a Adán ya le dieron luz usted le dieron luz entera y las tinieblas no prevalecieron o sea me están diciendo el que tenga esta luz y el que tenga la Torah este ni lo toca este ni se arrima le repito me están diciendo el que tenga la Torah el que tenga esta luz activada este ni se acerda y en la película sigamos un aplauso para Sandrita nuestros protagonistas de la película están Juan 8 Jesús habló una vez más al nuevo y dijo yo soy la luz del mundo ustedes me siguen no tendrán que andar en su vida porque tendrán la luz que lleva la vida amén ahí lo están diciendo y Yeshua dice yo soy la luz y el que me tenga a mí tendrá esa luz internamente la película cómo va claro me están diciendo el que tenga Yeshua tiene la luz sigamos Lucas cuál sigue cierto Lucas 8 16 un aplauso para José Lucas 8 16 nadie que ha encendido una lámpara la cubre con un tazón ni la pone debajo de la cama no la pone sobre un candelero para que los clientes vean la luz amén ahí lo que están diciendo es fácil están diciendo ustedes son luz brille ustedes son luz brille porque si hacen esto y eso es lo que Álvaro nos decía hace 8 días ustedes tienen una inteligencia que es luz y si no la utiliza está así si usted viene cada 8 días a sentarse y no desarrolla su inteligencia está así Álvaro lo que le quiere decir es plantea esta cuenta de no salga utiliza su inteligencia sale para que esté brillando ustedes sois la luz de mí amén si ven que la película ya se arregló sigamos un aplauso para Fabi buenas noches toda buena obra de ofrenda y todo lo perfecto viene del Padre que hizo las lumbreras celestiales con él no hay variación de oscuridad ni caos por los campos ahí lo que me está diciendo es todo viene de donde todo viene de la fuente todo salió de la fuente el que se conecta con la fuente tiene la luz el que se conecta con la fuente tiene que sigamos un fuerte aplauso para Jesús buenos noches buenas noches pues el fruto de la luz es todo tipo de bondad justicia y verdad otra vez pues el fruto de la luz es todo tipo de bondad justicia y verdad lo que nos dicen ustedes son la luz del mundo muy bonito ustedes son bondadosos ustedes se muestran como son verdaderamente ustedes son bondadosos les repito me están diciendo ya soy la luz del mundo pero eres bondadoso ¿te muestras como verdaderamente eres? vamos María Eugenia tú puedes esta es nuestra protagonista estrella pero todo el que hace lo que es verdadero viene a la luz para que todos vean que sus obras son realizadas por el oído otra vez pero todo el que hace lo que es verdadero viene a la luz para que todos vean que sus obras son realizadas por el oído lo que nos está diciendo cuando tú eres el verdadero tú cuando tú te muestras como realmente eres cuando tú andas en la verdad cuando tú no tienes miedo a aparentar y decir yo soy lo mejor cuando tú te muestras de frente a frente y dices tengo que trabajar tengo que cambiar esa luz para eso en la cuenta de los mer en 30 días nos dicen pausa que eres tú necesitas luz eso es la sigamos hechos 2 1 en la festividad de Shavuot completamente por la cuenta de lo menos se habían pasado los 50 días exactos o sea en 20 días lo que vamos a celebrar en 20 días todos los creyentes ¿quiénes? ¿ustedes creen en Yeshua? ¿qué hay que hacer? reunirlos el sábado entre 20 días ¿qué hay que hacer? reunirlos en un lugar y de repente vino un estruendo del cielo ¿qué pasó en el monte de Sinaí? un estruendo chofares un estruendo un estruendo como un rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego ahora les pregunto ¿se acuerdan que en el monte también aparecían llamas de fuego? que no eran normales aquí volví y pasó pregunta en la película ¿serán coincidencias? ¿serán coincidencias? esas llamas de fuego que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos ¿dónde se posaba la llama de fuego? sobre cada uno de ellos entonces lo que yo puedo ver en la película ¿cuál de la película de quién es? de la Biblia ya no es de Juan me están diciendo ya esa luz ya ese fuego ya esa Torah que estaba aquí escrita a cada uno se la metieron de ellos me están diciendo ¿ya hizo? desde Chabón desde allá desde que ustedes Bruno este grito se lo metieron dentro Bruno Liliana ese grito lo tienes dentro don Fernando el librito la Torah la tienes dentro solo hay que activar solo hay que solo hay que activar ¿qué es? aquí lo conocemos nosotros como el Espíritu Santo ¿fueron llenos de qué? del Espíritu Santo en la película y en la Biblia el Espíritu Santo es tu Torah interna repita el Espíritu Santo es tu Torah interno por eso dice que los llevará toda la verdad que los acusará ya lo conocemos Él está ahí cuando usted va a hacer algo esa vocita que le dice ajá porque eso te va diciendo esto no me trae luz cuando usted está ya pensando en hacerlo incorrecto ajá esto no te trae luz ahora ya esto no te trae luz José esto no te trae luz es la Torah interna ahí diciendo ajá por aquí no es porque como que ¿dónde queremos estar? en el todo lo que nos separe de de esta Torah va a decir ajá eso no me lleva para allá arriba esto no me ayuda a subir ¿bien? ¿bien? ¿vamos bien? sigamos a todos se les dio una interna toda la humanidad su vecino el perverso que pone reggaetón a las 5 de la mañana esa tiene una Torah interna todos tienen una Torah interna todos tienen luz todos tienen una chispa del creador Álvaro nos decía cada vez que usted piensa sus neuronas emiten una luz cada vez que usted utiliza su inteligencia hay luz cada vez que usted piensa tiene luz cada vez que usted piensa esa Torah se activa por eso los judíos son la gente más rica del mundo la más próspera la más feliz porque ellos tienen muy claro que cada pensamiento que tienen es para algo importante ellos están ahí cómo hago más dinero cómo saco mi familia adelante ¿se acuerdan lo que vimos en premisas que se ponían una tipá que la tipá que era un lenguaje para decir siempre sobre mí perdón le pueden decir a nadie que los niños que todos se terminaron para un fan por favor se le volaron la batalla a los niños entonces no nos distraigamos no nos distraigamos todos tenemos luz todos tenemos una chispa por eso los judíos que comprendieron asimilaron esa luz de la Torah les va bien y eso fue algo que nos quitaron porque nos vendieron que solo eso era para ellos y nos dijeron esto no es para ellos el resto todo el mundo no lo necesita eso es exactamente para ellos y ellos con la luz con la abundancia con la felicidad con la salud con todo ahora le pregunto ¿qué le impide a usted esta luz? ¿qué le impide a usted esta luz? si su Mesías Yeshua murió para que tuvieras acceso a él ¿amén? sigamos la panera es una pausa aquí ya paré la película paré la película se acabó la película pausa para recargarse ¿para qué? para recargarse y seguir haciendo el trabajo de Shavuot o sea 30 días no tengo faltan 20 días estoy harto de todas las mañanas de ser ya necesito luz para seguir el camino necesito conectarme para seguir camino a Shavuot y a la entrega de la Torah la Gracias por ver el video.